Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En París será subastado el revólver con el que supuestamente Vincent Van Gogh puso fin a su vida, conocido como el arma más famosa de la historia del arte. El arma de un calibre de 7 milímetros está valuada entre 40 mil y 60 mil euros. Van Gogh se disparó un aval en el pecho a los 37 años y murió dos días después al norte de París el 27 de julio de 1890. El maestro holandés habría caminado hasta un campo cercano al albergue donde se hospedaba. Se habría levantado la camisa y disparado un aval en el pecho con el arma del propietario del establecimiento. El revólver, cuya autenticidad es probable que no sea nunca confirmada formalmente, fue descubierto en 1965 por un agricultor en el mismo campo. Tras su hallazgo, el campesino entregó el arma al propietario del albergue y desde entonces ésta había permanecido en la familia, colgada detrás del mostrador. Y continuamos con noticias de la ciudad de La Luz, donde se lleva a cabo la feria aeroespacial más grande del mundo, que reúne a cerca de 2.500 empresas de 49 países y 290 delegaciones oficiales, incluidos líderes gubernamentales y jefes militares. Durante la inauguración en el Salón Aeronáutico, el presidente Emmanuel Macron realizó un vuelo en un enorme camión Cisterna Airbus A330 Gris, operado por la Fuerza Aérea Francesa, y más tarde asistió a la presentación de un modelo de tamaño completo del nuevo avión de combate que Francia y Alemania están promoviendo como un símbolo de sus esfuerzos para reforzar la autonomía de la defensa europea. Y en otros temas, el célebre caminante de la cuerda floja, Philippe Petit, quien en 1974 caminó en un cable suspendido entre las Torres Gemelas de Nueva York, se presentará en la Casa de Cristal con motivo de su cumpleaños número 70. El artista francés expresó que siempre se siente emocionado en cada acto como aquel de las Torres Gemelas, así como la caminata ilegal en la Catedral de Notre Dame, y ahora en este recinto. Y ahora vámonos a temas de la NASA, porque esta agencia espacial cuenta con detectives que buscan las rocas lunares recogidas por los astronautas de Apolo 11 y Apolo 17, que fueron entregadas a 135 países como símbolo de buena voluntad de Estados Unidos. Algunas forman parte del orgulloso acervo de instituciones científicas y de museos, pero de muchas otras no se tiene ninguna información. Unas del tamaño de un grano de arroz, otras tan grandes como una canica, han desaparecido en medio de conflictos políticos, robos e incendios. La historia incluye casos de complejas operaciones para su recuperación. Hemos estado tratando más y más de encontrar esas rocas lunares y se están volviendo más y más difíciles de encontrar. ¿Están escondidas en el ático de alguien? ¿Fueron desechadas? No lo sé. Pero con el aniversario 50 del Apolo 11 acercándose, supongo que tendremos la mejor oportunidad que queda de encontrarlas. La gente está interesada, están poniendo atención. Facebook está planeando desarrollar su propia criptomoneda para transacciones dentro de su plataforma. Ese proyecto sumaría a WhatsApp como plataforma principal. Facebook sigue adelante con esta nueva encomienda y de hecho se trataría de una stablecoin, la cual estaría vinculada a un fondo en dólares estadounidenses para así garantizar su estabilidad y sea resistente a la volatilidad de los bitcoins y el resto de las criptomonedas. Más que una criptomoneda, se trataría de una moneda digital, la cual sería lanzada en un inicio en la India con el objetivo de ayudar a los trabajadores que están fuera de su país a enviar dinero a sus familiares. Es una solución que algunas compañías se han planteado por medio del uso de bitcoins y que resolvería las altas tasas por transferencias internacionales. Bueno y ahora vámonos a París, donde se acaba de reinaugurar un museo dedicado al dinero, así como lo escuchas. En ese lugar los consumidores estarán apoyados para tomar decisiones racionales en cuanto a sus finanzas. También en este primer museo de Francia está destinado a revelar las teorías y sistemas arcanos que sustentan la economía global. El lanzamiento ha incluido una extensa campaña publicitaria, tome el control de la economía y un sitio web renovado que exhorta a la gente a atreverse a la experiencia. El museo cuenta con 130 mil visitantes al año, incluidos unos 30 mil estudiantes de apenas 7 u 8 años. Entre las atracciones los visitantes pueden sentarse en una mesa de negociaciones e intentar forjar un acuerdo global para reducir las emisiones de carbono, llamado Encuentre un punto de intercambio entre los objetivos comunes y sus intereses nacionales. La cultura económica es fundamental. Es verdad que los franceses son conocidos por tener una pequeña cultura económica, aún menos financiera. Y en nuestras economías financieras, es un hábitat de no tener las bases. El debate político es essencialmente económico ahora. Cuando hablamos de Europa, hablamos de la cultura económica. Y en otros temas, Taiwán logró un nuevo récord mundial para la mayoría de las personas que hacen esculturas de arena a la vez. El país ya se inscrito en los Guinness, pues los artistas aficionados esculpearon 287 delfines en un lapso de 90 minutos en la ciudad de Fulong. Los asistentes manifestaron que habían esperado 12 años para lograr un récord Guinness en el Festival de Escultura. Y que además, lograr un récord Guinness es conservar la esperanza a largo plazo para cultivar y fomentar la cultura de la escultura de arena en ese lugar. Y en Nueva York, la prestigiosa casa Christie's subastará una extraordinaria guitarra eléctrica de 1969 que pertenece a David Gilmour, el virtuoso guitarrista de Pink Floyd. Christie's está absolutamente encantada de llevar a la subasta la colección personal de guitarras de Gilmour. El instrumento se usó para grabar Wish You Were Here en 1975, una de las canciones más emblemáticas de esta banda y la cual podría ser la predilecta del músico. El rey Felipe VI de España recibió en Londres la máxima distinción británica que otorga la reina de Inglaterra. El monarca fue investido como caballero de la orden de la jarretera, una distinción que solo tiene seis reyes más en todo el mundo, incluyendo su padre. El rey acudió a la celebración acompañado por su esposa Leticia. Se vistió con la toga negra, la capa azul de terciopelo, el collar con la imagen de San Jorge dando muerta al dragón y el sombrero estilo Tudor coronado por una pluma blanca de avestruz que marca la tradición y que la identifica como miembro de una orden que consta de solo 40 miembros. Y en otros temas, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con la primera ministra británica Theresa May en la que resaltó la importancia que tiene para su país mantener los flujos comerciales con el Reino Unido una vez que se consume el Brexit. En el comienzo de una visita de trabajo a Europa en la que recorrerá Reino Unido, Suiza y Francia, Duque se entrevistó con May en su despacho oficial del 10 de Downing Street, un encuentro que calificó de muy interesante y productivo y que está destinado a fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países y en el que también se trató el tema de la crisis económica y política de Venezuela. Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo que se haga el gobierno de transición y tercero que haya un llamado a elecciones libres y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido. Y cambiemos de tema porque Irán anunció que sus reservas de uranio enriquecido sobrepasarán a partir del 27 de junio el límite impuesto en el Acuerdo Internacional del 2015 sobre su energía nuclear. Este acuerdo, concluido en Viena, entre Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, buscaba limitar de forma drástica el programa nuclear de la República Islámica a cambio de levantar sanciones económicas internacionales en contra de este país. La Agencia Internacional de Energía Atómica certificó que la República Islámica actuaba conforme a los compromisos establecidos en el acuerdo, por lo que de superar el límite, Teherán estaría cometiendo una infracción. Ante esa situación, el presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado a la paz y la responsabilidad. Y en Francia, uno de los países más interesados en el arte, se realizan diferentes actividades para recordar los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, pero también para conmemorar los 500 años de natalicio de la reina consorte Catalina de Medici. Se trata de toda una fiesta del Renacimiento que contará con visitas guiadas, exposiciones y espectáculos artísticos. Una de esas expresiones se realizó en un castillo ubicado en el Valle de Loira. Se restauró un boticario que data del siglo XVI. Los curadores se dieron a la tarea de rescatar el lugar y los artículos que usaban en aquella época para preparar medicinas y remedios curativos para los habitantes del castillo. En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la comprensión de la ciudadanía y el apoyo de transportistas, ya que el gobierno federal se verá en la necesidad de pedir identificación para la compra de boletos en el transporte de viajes largos. Además, anunció una reunión con el presidente de El Salvador a fin de brindar protección a migrantes y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo. El transporte de viajes largos, de trayectos largos, porque está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión de pasaje un porcentaje considerable viaja. Ahora ya empieza a plantearse la necesidad de impulsar el desarrollo. Yo pasado mañana me reúno con el presidente de El Salvador, en Tapachula, con ese propósito. O sea, y lograr también control, es decir, el registro, saber quiénes son los migrantes, desde donde vienen, protegerlos, apoyarlos, cuidar sus derechos humanos. López Obrador confirmó que él y su familia se van a mudar a vivir a Palacio Nacional una vez que su hijo menor concluya sus estudios de primaria en este ciclo escolar. Dijo que se van a instalar en el departamento que se construyó durante el sexenio de Felipe Calderón. Mismo espacio, tenía una sala, comedor, una cocina, tres cuartos y es lo mismo. Desde luego, sí una limpieza general y pintura. Y en otros temas, el volcán Popocatépetl inició la semana con más de cuatro explosiones, dos de ellas de gran magnitud. Con ambas, Don Goyo generó una columna de ceniza de entre 4 y 5 kilómetros de altura. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED y autoridades de protección civil pidieron a la población de los estados de México, Puebla y Morelos estar alerta ante la posible caída de ceniza. A las personas que viven en las inmediaciones del volcán, recomendaron evitar actividades al aire libre, cubrirse nariz y boca, protegerse los ojos y tapar depósitos de agua como tinacos y piletas para evitar la contaminación. Los especialistas informaron que la actividad del volcán se encuentra dentro de lo previsto, por lo que el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. Bueno, pues ya lo escucharon, tomen las precauciones que recomiendan las autoridades y a protegernos de la ceniza. Y para más información, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI.tv, ahí podrás encontrar toda la información. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.